Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comentar una entrevista, no, un momento de una entrevista que le hacen Matías del Río y Cone Santa María a Franco Parisi, ex candidato presidencial, que salió tercero en las elecciones presidenciales pasadas en la primera vuelta, sacando cerca de un millón de votos, por lo tanto no es una persona cualquiera, es una persona importante, pero que sea este momento que es realmente, no sé, digno de comentar y que quiero comentar con ustedes. Lo que a mí me parece es que sí es un asunto público para conocer a quien pretende ser presidente de Chile la opinión que uno pueda tener de la forma en que se relaciona con sus hijos, las primeras personas que están a cargo de él y la responsabilidad con que él enfrenta ese estar a cargo. Lo segundo que cabe destacar, que me parece súper importante, es que él durante toda la campaña negó esta situación, dijo, no, estos son cuentos, son cosas que ustedes inventan, le decían a los periodistas, pero tuvo que llegar a un acuerdo. Siempre negó que estuviera con arraigo, pero recordemos, un candidato presidencial que no vino a Chile durante la campaña y que negó que tuviera que ver con su situación judicial. Él decía, no voy a Chile por diversos motivos, uno de ellos el COVID. Pero, según dice la tercera, no negado por él, con fecha 23 de diciembre del 2022, una resolución del tercer juzgado de familia de Santiago determinó que, en mérito del acuerdo alcanzado, se retiró la medida de arraigo decretada el 31 de agosto del 2020 en contra del señor Parisi y, asimismo, se dejó sin efecto la suspensión de su licencia de conducir. Es decir, el arraigo existía, por lo tanto, si es que él entraba a Chile, no podía volver a salir, ¿cierto? Y la deuda existía porque el tercer juzgado de familia de Santiago determina que hay un acuerdo alcanzado, que es el que consta, y acabo de comentar, sus números. Pero quiero que analicemos ahora la respuesta. Ya partimos de la base de que ya sabemos de que se le acusa. ¿Y arregló su situación judicial? Completamente. ¿Ya no tiene ninguna deuda por pensión alimenticia? Tengo todo acordado. Tengo todo acordado, dice. O sea, tenía una deuda por pensión alimenticia. Todo el tiempo que nos dijo que no tenía una deuda por pensión alimenticia, que eso era un invento, que por qué se meten en eso, no saben nada. Una vez dijo, de hecho, explícitamente dijo, yo jamás he dejado de pagar mis obligaciones con mi hijo. Y dice, tengo todo acordado. O sea, está reconociendo que existe ese acuerdo del cual la prensa ha dado cuenta. Que ese acuerdo significa que sí existía la deuda. ¿Todo acordado? ¿O se refiere a la señora Bachelet, que tiene un problema de pensión alimenticia? No, me estoy refiriendo a usted. Ah, ya. No sé por qué, por alguna razón, mete a la presidenta Bachelet, para los que no lo saben, el hijo de la presidenta Bachelet, que es un hombre de más de 40 años, debe volver quizá 50, no tengo idea, ahí busquenlo ustedes, está siendo demandado de pensión de alimentos por su señora. Pero ni él ni su señora son figuras públicas, ni están optando a ningún cargo público. Y además no están siendo entrevistados allí. Y mucho menos la presidenta Bachelet, que además de que hoy día no está postulando a ningún cargo público, nadie la acusa a ella de estar en incumplimiento de sus responsabilidades como madre, ¿cierto? Ni económicas de ningún tipo. Pero él saca el tema y decide, voy a hablar de esto. Y le dice con la señora Bachelet, usted se refiere a la presidenta Bachelet, lo cual a mi juicio es una falta de respeto al periodismo brutal, porque decide, no voy a contestar la pregunta nuevamente. Y ella le responde, no, yo me refiero a su situación, obvio. Yo quiero resaltar a la señora Bachelet. Ah, no, yo no quiero hablar de mi situación, quiero hablar de la señora Bachelet. O sea, la misma irresponsabilidad que plantea para con sus hijos a la hora de pagar, es la que plantea frente a su responsabilidad, frente al entrevistado. Señor, su situación judicial, ¿está acordada o no está acordada? Y dice, no, yo no quiero hablar de eso, no quiero enfrentar mis problemas, no quiero enfrentar de cara, mirando a los ojos, mi situación, sino hablar de la de otra persona. Quiero resaltar lo de la señora Bachelet por lo siguiente. No, pero deje contextualizar. Mi situación está completamente clara. Me duele mucho lo que está ocurriendo con la señora Bachelet porque yo lo viví. ¿A qué se refiere? Es que estos temas no se tienen que vincular en la prensa y por qué... Estos temas no se tienen que vincular en la prensa. Es decir, yo puedo tener una deuda de pensión de alimento y quiero ser presidente de la república, pero la prensa no puede hablar de eso. Pero yo traigo a colación la situación que está viviendo la presidenta Bachelet respecto a un problema de su hijo con su expareja, que es la madre de su hijo. O sea, no creo que la prensa debería hablar de esto, que es mi situación judicial, de la cual he mentido descaradamente, pero yo quiero que ustedes hablen de la de la presidenta Bachelet. Entonces, si él cree realmente que eso está mal, ¿por qué lo está haciendo? Están pasando muy mal, le aseguro, los nietos de la señora Bachelet. Así que, mi corazón, y espero que solucione la situación de la señora Bachelet... Él trae a los nietos de la presidenta Bachelet a colación que no tiene nada que ver para no responder la pregunta sobre su situación judicial. Mi situación está completamente lista, pero la señora Bachelet... Usted ha aclarado que su situación judicial está completamente arreglada. ¿No debiera entonces ser tema en el futuro si usted tiene una candidatura presidencial? No lo veo. ¿Pero tiene claro que se lo van a poner sobre la mesa y se lo van a contar una y otra vez? Lo mismo que a Bachelet, lo mismo que a Bachelet. Le he preguntado como... Juan y Santa María yo creo que fue un poco desconcertada, porque es como tan obvio que no contestó la pregunta, tan obvio que antes había mentido, tan obvio que ahora dice, no, si yo lo arreglé, lo arregló qué, si antes decía que no existía el problema. Y me estoy hablando de la presidenta Bachelet, de hecho, Matías del Río está así como... La cagó. La forma en que trae a los nietos de otra persona que no es deudora de pensión de alimento a colación sin que nadie se lo pida y para decir que el hecho de que la prensa hable de eso es miserable debe ser como una especie de meta-miserabilidad, como de miserabilidad al cuadrado. Lo mismo que ser mechero para el caso del señor Boric, lo mismo del caso del Banco Talca. La política es así. Pero, señor Parisi, lo único que usted tiene que responder es, ¿la deuda existe o no existe? ¿El arraigo judicial existía o no existía? ¿Usted le pagaba la pensión de alimentos a sus hijos? ¿Sí o no? Cuestión que nunca ha contestado.